Naciones poderosas entrarán en combate que traerá muchas desgracias y sufrimiento. Serán luchas entre la libertad y la esclavitud, la vida y la muerte, la oscuridad y la luz. Ante esta profecía de la Virgen del Rosario del Pozo, y en celebración del 69 aniversario de su visita, nos unimos en oración por la paz del mundo. Únete a esta campaña internacional, Roguemos a Dios por la Paz junto a la Virgen del Pozo, para que por intercesión de la Virgen ante nuestro Señor Jesucristo, se detengan los conflictos actuales que traerán terribles consecuencias para la humanidad. Únete diariamente a las 10 pm hora en Puerto Rico, al Rosario Internacional por Facebook Live, Misión Virgen del Pozo, y envía tus peticiones al Cofre de Luz y Paz a www.virgendelpozo.org o a Facebook Misión Virgen del Pozo. Estas serán presentadas a la Virgen el 25 de mayo en retransmisión desde el Santuario de la Virgen en Sabanagrán de Puerto Rico. Roguemos a Dios por la Paz junto a la Virgen del Pozo. ¡Gracias!